Hola niños, buenos días. Hoy día estamos lunes 4 de mayo, ¿no? Estamos en el mes de mayo, chicos. Bueno, hoy día vamos a empezar con nuestras clases virtuales de la área de comunicación. Pero primero vamos a cantar nuestra canción de bienvenida. A ver todos, chicos. Con la boca otra vez. Hola, hola, con los dedos. Con mi techo, aquí voy. Y después de saludarnos prometemos todos ser buenos amigos hoy. Ser buenos amigos hoy. ¡Muy bien! Muy bien, chicos. Empezamos hoy con nuestro curso. Bueno, como dije, vamos a hacer lo que es comunicación. ¿Se acuerdan, chicos, la vez pasada que hemos conocido las vocales? Hemos conocido la vocal I. ¿Y de qué puede ser? De isla, ¿no? Muy bien, de imán, de iguana. Y la vocal U. U de uva. Muy bien. También U de unicornio, ¿no? Y otras cosas más. Pero hoy día vamos a conocer una nueva vocal, chicos. He traído algo para que ustedes vean. ¿Qué será esto? ¿Cómo se llamará? ¿Alguien sabe? Se utiliza para cuando quieres echar en algo que tiene la boquita pequeña y no podemos vaciar. Entonces ponemos el embudo y nos ayudamos. ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¡Embudo! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama embudo? ¿Empiezas con qué vocal? ¿Con la? ¡E! ¡Embudo! ¡Muy bien! Acá tengo otra cosita, chicos. Mira, quiero mostrarles. ¡Mira qué bonito! Acá yo puedo ver mi rostro. ¿Cómo se llamará esto? A ver, ¿quién sabe? Es un espejo. ¡Muy bien! Espejo. Empieza con la vocal. ¡E! ¡Espejo! Y acá tengo otro. Es una... algo que yo hice para adornar cuando estábamos en el colegio. ¿Qué forma tendrá? A ver, ¿quién me dice? Es una estrella, ¿no? Acá hay una estrella grande y una estrella pequeña. Hay varias estrellas. Es una estrella. ¡Muy bien, chicos! Bueno, vamos a poner estas cositas a un ladito para ver en la pizarrita. ¿Ya? Ahora acá, miren. Acá he puesto varias figuras. Acá tengo... miren, tengo una abeja. ¡Muy bien! Acá tengo un... imán. ¿Esto cómo se llama? Es una... uña, ¿no? Acá tenemos una... escalera. Miren, acá encontré otra... otra estrellita. ¿Y esto qué será? Es un... edificio. Muy bien, chicos. Lo que vamos a descubrir... ¿Cuál de estas figuras empieza con la vocal E? A ver... ¿Esto de acá cómo se llama? I-mán, ¿no? I-mán, ¿empezará con la vocal E? No, porque si lo ponemos la E diría E-mán, pero es I-mán. Entonces empieza con la vocal I. Entonces esto lo vamos a poner acá a su ladito, donde está la I. I de I-mán. ¡Muy bien! ¿Esto de acá cómo se llama? Es una estrella. ¡Muy bien! ¿Estrella con qué vocal empieza? ¿Cuál la E? ¡Eh! ¡Muy bien! Entonces lo dejamos ahí, chicos. Acá tengo otra figura. ¿Qué será? Es un... edificio. ¿Con qué vocal está empezando? A ver... A ver... ¿Empezará con la I? Si empieza con la I diría... edificio. ¡No! Y si empieza con la U... Udificio. ¡No! Entonces con la... E-edificio. Entonces se queda acá, se queda acá. Acá tengo otra figura, chicos. ¿Cómo se llama de acá? Lo que está en nuestro dedito. U-ña. ¡Muy bien! Y U-ña empezará con la E. A ver... Pero si fuera con la E, ¿diría U-ña? No, diría... E-ño. U-ña. ¡No! Entonces no. ¿Empieza con qué vocal? Con la U. La U ya la conocemos. Entonces vamos a ponerla al lado de la U, ¿ya? Para que esté al lado de la U. Ahí está. U-de U-ña. ¡Muy bien! Y acá tengo otra figura, chicos. ¿Qué será una escalera? Escalera. Empezará con la E. A ver, vamos a averiguar. Escalera. E. Escalera. ¡Sí! Empieza con la E. Entonces lo dejamos. Lo dejamos, chicos. Acá tenemos tres figuras. E. Edificio. Dice con la E. Estrella. También que empieza con la vocal E. Y escalera. ¡Muy bien! Entonces, hemos descubierto qué es la vocal E. Entonces hoy estamos conociendo la vocal E. Esta es la E. Ya saben, chicos. Siempre con su dedito pasamos. E. ¿Cómo se escribe así? E. Y se pronuncia E. E de escalera. E de estrella. E de edificio. Muy bien. Empiezan con la vocal E, ¿no? Estas figuras. Sus nombres empiezan con la vocal E. Muy bien. Ahora vamos a cantar la canción. ¿Se acuerdan de la canción? Vamos a cantar primero de la I. ¿Cómo dice? A ver. Yo ya sé decir la I. 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 Porque ya lo aprendí. I. I. Uy, chicos. Ya nos hemos olvidado la canción. Bueno. Después sigue la U, ¿no? ¿Cómo también dice? Yo ya sé decir la U. 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 Porque me enseñaste tú. U. 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 Muy bien. Y después, ¿cómo será la E? Y yo sé. Y yo sé. Y yo sé decir la E. E. Muy bien. Entonces, hoy hemos aprendido la vocal E. Entonces, ¿cuántas vocales ya sabemos? A ver, contemos. Uno. Dos. Tres. Ya tenemos tres vocales. La vocal I de imán. La vocal U de uña. Y acá tenemos tres figuras que empiezan con la vocal E. Que es escalera. E. Estrella. E. Y edificio. E. Edificio. Muy bien, chicos. Entonces, ahora pasamos a hacer las hojas de aplicación. A ver, a ver, me voy a sentar acá. Y, ¿se acuerdan de la vez pasada que hemos puesto una fuente y hemos puesto acá? Y esta vez yo he traído lo que es sémola. Pueden poner lo que es arena. También sal. Puede ser harina. Pero, ¿qué pasa? Con harina nos manchamos mucho la manita, ¿no? También puede ser arroz. Y si es la fuente más grande, mucho mejor, chicos. Entonces, tenemos acá. Yo he puesto esta vez sémola y sémola. Ahora, vamos a practicar. Hemos aprendido la vocal U. No, la vocal U, claro. La U y la I también. Y más hoy día que hemos aprendido la E. Vamos a hacer las tres vocales. Primero vamos a hacer la I. A ver, la I. Con nuestro dedito nos ponemos así. Y dibujamos. ¿No? Ahí está la I. Otra vez, otra vez. Si alcanza más grande. Y si la fuente clara es más grande, podemos hacer mucha así. Muy bien. Ahora, vamos a borrar. Ahora, ¿qué vocal haremos? La vocal U. U de uña. Muy bien. Otra vez, otra vez. U. Ahí está la U. Bien, chicos. Ahora, ¿qué vocal hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido la vocal. ¿Hemos conocido la vocal E? Muy bien. Vamos a borrar. Y vamos a hacer la vocal E. ¿Se acuerdan que primero pasan acá? Así, en el dibujo. E. Y ¿se acuerdan cómo empieza? Sube. Baja. Entonces, igual acá. Subimos. Hace como un círculo. Y baja y cruza. Y ya está la E. Y practican cuantas veces quieran, chicos. Muchas veces que quieran. Practiquen, practiquen. No más. E. Pueden hacer seguido así también. E. E. ¿Qué vocal estamos haciendo? La vocal. E. ¿No? Van dibujando, chicos, con su dedito. Acuérdense siempre. E. También lo podemos hacer separados. E. Es de erizo. Es de enano. Muy bien. Es de estrella. Lo que tenemos acá. Es de edificio. Es de escobilla. Es de estudiante. Ustedes, chicos, los estudiantes. Es de ¿qué más? A ver. Hay también nombres. Es de Elizabeth. Uy, Elizabeth. Empieza con la vocal E. Siguen practicando ustedes siempre. Acá la E. Una vez haciendo, realizando esta actividad, vamos a pasar a nuestra hojita de actividades. En su cuadernito de actividades, les he puesto una E de esta forma. Acuérdense primero siempre. Del punto empiezan y con su dedito pasan. Pasan. E. Tres veces. E. E. Elefante. Un elefante, ¿no? E. Elefante. Muy bien. Luego, como siempre hemos hecho, lo que van a hacer es, con su plumón color, con este crayola, van a trazarlo, van a delinearlo. Entonces, lo delineamos con mucho cuidado y sin parar, sin levantar el plumón y la crayola, así. ¿Cómo le salga, chicos? ¿Cómo le salga? Eeeh, hasta el punto terminamos. Muy bien. Luego, lo que vamos a hacer es, van a colorear el elefante. Niños, el elefante es color celeste o azulito. O plomito también, celeste o plomo. Con la ayuda de mamita. Mamita, ayúdame, ¿qué color puedo pintar mi elefante? Le dicen, y lo colorean, ustedes lo colorean para que esté bien bonito su cuadernito. Luego, esta vez vamos a embolillar. Acá tengo los papelitos, acuérdense. La mamita que le saliste el papelito, así cuadraditos. Y lo que ustedes van a hacer es, con sus deditos, con los deditos tipo pinza, van a embolillar así, si pueden, con las dos manos, mucho mejor, para que avancen. Así, así, acuérdense. Bolitas. Así no me van a hacer. Mira acá, no sale la bolita. No, con la mano no. Con los deditos, así. Porque con la mano no, con los deditos. Con los deditos sí me sale. Ahí está la bolita. Con la mano no me sale. Y otras veces con la mano no me sale. Por eso, esto no es bolita. Vamos a hacer bolita. Por eso dice, embolillado, chicos. Vamos a embolillar, a ver. Vamos a embolillar. Así, vamos embolillando, vamos embolillando. Vamos haciendo la bolita. Vamos haciendo muchas, muchas bolitas, chicos. Pero solamente agarran uno de cada papelito, porque no hay más. Ahora, por ejemplo, acá sí. Acá no hay uno. Acá, mira ahí. Acá hay un papel. Dos. Tres. Cuatro. Hay cuatro, ¿no? Entonces, no, tenemos que hacer uno. Ya salió acá más. Entonces, seguimos con... Seguimos haciendo las bolitas, ¿ven? Seguimos formando las bolitas. Y luego, con la ayuda de mamito, de papito, le echamos la goma y empezamos a pegar en orden. Así, en orden. Y empezamos del puntito. Con mucho cuidado para no mancharse los deditos con la goma, ¿no? Así, con mucho cuidado. Así, vamos pegando pegaditos. Así, chicos, pegaditos. No lo hagan lejos. La E se va a poner triste si ustedes lo ponen así. Va a decir que esto no parece la E. Va a decir, entonces, tiene que estar juntitos. Juntitos, así, juntitos. Para que la esté feliz, ¿ya? Vamos pegando uno por uno, así. Pueden hacer primero las bolitas. O si no, también, lo que pueden hacer es, cuando la mamá les eche la gomita, van emboleando y van pegando. Van emboleando y van pegando. O también pueden ya tener listas las bolitas. Van pegando nada más. Por ejemplo, acá yo voy emboleando y voy pegando. ¿Ya ves, chicos? Igual, niñas, voy emboleando y voy pegando. Y me ayudo con las dos manos. Si ustedes pueden, también lo pueden hacer. Si no, con una mamita. Pero fíjense con los deditos. Vamos emboleando, vamos pegando. Ahí está. Y así, así lo hacemos hasta que terminemos de embolear toda la E. Oye, ¿qué vocal hemos aprendido? Hemos conocido a la vocal E. E de elefante, E de edificio, E de estudiante. ¿Quiénes son los estudiantes? Ustedes, ¿no, chicos? Ahí está. Hay una canción que ahorita me acordé. Cuando vamos emboleando podemos decir, a ver, hago una bolita, hago una bolita, hago una bolita muy pequeñita. Muevo los deditos, muevo los deditos y hago una bolita muy pequeñita. Muy bien. Así, cantando, cantando podemos hacer la bolita. A ver, otra vez, otra vez, a ver. Hago una bolita, hago una bolita, hago una bolita muy pequeñita. Y así, chicos, ustedes van haciendo. Muevo los deditos, muevo los deditos y hago una bolita muy pequeñita. Acá también voy a tener ya mis bolitas, ¿eh? Bueno, chicos, ustedes lo terminan. Y luego, en otra hoja, que también está en su cuadernito de actividades, está... Ahí, esta hojita no es, me equivoco. Hay una hoja que ustedes lo realizan. Este es el otro día, chicos. Bueno, la siguiente hoja también lo realizan. Y en las indicaciones están, la mamita les va a leer. Y ustedes lo realizan, ya, pequeños. Bueno, eso sería todo por hoy. Y dentro de un rato nos vemos con el curso de Ciencia y Ambiente. Vamos a ver qué aprenderemos hoy, qué conoceremos, qué veremos, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos. Chao. Chao.